hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de viviendo en tierno madre mía de hecho yo tenía que hacer esto porque vean esos inventarios joder mira de monaterra tengo también que hacer pero vamos a hacer 20 timidillas a ver qué pez o incluso podemos hacer de una vez este 40 para ver qué onda que les parece si hacemos 40 el día de hoy ya que estoy bastante insano y vendemos todo esto vamos a hacer eso vamos a como siempre a identificar todo y eso que esto es de rose madre mía yo les digo siempre personajes que están sobrevalorados en el juego y bastante aceptables pues ya saben eso lo hemos visto en el primer capítulo de cuáles son las cosas pero tenemos que tener en cuenta que chung es de los personajes más útiles en el juego tienen bastantes factores que ayudan en la rage y también para farmear ahora pues el personaje más sobrevalorado todo el mundo tiene una incluso eso gasta a sus parejas así que no me molesten con esa mamada porque en serio es una tontería que el personaje para para todo 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 es que en serio en vez de eso debían llamar ahora online wey y vi pues otro personaje que también tienen bastante y de allí pues créanme que el resto puede ser por allí el raven y por ahí bajando por el noa porque de allí el resto de personajes yo le digo que muy chungo que saquen de la vida los ajustes juegan con ras luciel un caso perdido rose también caso perdido hay un caso perdido y ahí viene el esis y ya te digo que el resto por lo menos se sale un poquito como digamos neutral es word por ahí vamos yo te digo que renano hay hay muy difícil que jueguen y de ahí ahí tampoco ya ya estamos básicamente viendo personajes que no existen pero vamos a recalcar que son los personajes que yo les digo que difícilmente pueden vender cosas buenas de rose o tal vez de luciélia que realmente no juegan bastante para el personal pero vamos a hacer las 20 timidillas madre mía pero ya saben como saben ha pasado bastante tiempo tenemos recursos de sobra para ver qué podemos lucrar el día de hoy acá tenemos lo de siempre lo de la vez pasada lo hemos recuperado y vamos a invertirle para ver qué onda así que nos esquipeamos esto y boom voy a abrir todo y vamos a ver qué nos sale bueno este es el último hemos utilizado todos nuestros recursos faltan a un 27 pero llegó la hora madre mía vamos a ver en orden de lo bueno a lo malo realmente esto si va a ocupar un poquito de tiempo porque son un montón de cosas pero ahí vamos a darle a ver empecé a ver toda la resistencia es mal ningún efecto bueno de hecho este es algo normal y corriente al atacar bueno el ataque y al utilizar una potencia activa bueno esto vale un chicle por lo menos daño daño infligido este daño continuo bastante otras así que esto ya es ganancia es bastante bueno vamos a empezar de arriba para abajo que es lo que es bastante caro a rebota y acá más o menos como estándar por acá un daño crítico al atacar enemigos por debajo del bebé esto está bastante bueno un daño continuo bastante aceptable no vamos a ver el ataque ya está es bastante bueno y bueno daño crítico para costar algo daño crítico 1.5 altis habilidades especiales activas bueno esto es habilidades de potencia activa esto es el malo tiene que ser el reset el daño crítico 8 este bastante claro desplazamiento daño contra jefe en duración nada que ver si es de daño crítico madre mía y él existe ya bueno ya lo dije si tú la potencia de usar una potencia exitar verdad de usar el tiempo de espera esto daño crítico para una ivy pues una co de este esencia 10% es muy caro de las cosas más caras que hay ahorita ignorar defensa y al utilizar una habilidad de potencia activa ignorar defensa mágica madre mía daño continuo y uy al utilizar ahí está el efecto got al utilizar una habilidad existe una probabilidad esto es catalizador esto está re re rotísimo al atacar y existe la probabilidad carísima re carísimo y esto nada que ver daño en otra jefe y por último uy existe una probabilidad madre mía ya estamos ganando hemos ganado actualmente todo esto todo lo de aquí es una ganancia por lo menos así que vamos viendo ese tipo de cosas a ver hemos acá hay 10 pérdidas y 10 ganancias así que vayamos en el otro a ver la vi daño crítico y al atacar enemigos por debajo ya esto es algo de ganancia nada que ver capacidad de tensión tampoco el ataque 1% y al atacar enemigos este tiene dos efectos está muy bueno es de ahí y puede servir muy bueno puede costar mucho porque tiene dos efectos uno que es el 1% del ataque y el otro que está bastante buenísimo ni una defensa nada daño continuo ya de por sí sirve de catalizador que más nada más a atacar 1% y bueno lo de la potencia este es de aisha este es bastante buenísimo para una metamorfa o en este caso el horas que aporta bastante con su gusto esto es muy buenísimo para ello a ver daño continuo buenísimo aumenta nada que ver nada que ver adaptación escudo eso del escudo al utilizar potenciador escudo y protección 6 de vida máxima esto lo están usando en los ray de desafío 4 prendas te tiras el potenciador y te sale un escudo probablemente ustedes van a verlo y puede que sea atractivo para los usuarios así que tengan en cuenta este efecto para los que tengan curiosidad de por qué a veces compran esto por esa misma razón ponen cuatro prendas y se activan el potenciador y se las activa un escudo adicional de vida a ver la existencia esto es para todo el equipo no a ver o solamente para uno mismo protección del escudo vamos a investigar solamente para uno es está bueno que yo me arme un tenebro solamente para eso daño continuo 9 madre mía y esto que es de rose muy buena suerte que encuentro me rose y que quiera eso madre mía bueno aunque viene el reguarda habilidades y es bastante bueno existe la prioridad de potencia activa recuerden que cuando es potencia activa son las potencias estas de estas de acá activas cualquiera de esto y se activa eso así que no no va muy bien daño contra jefe resistencia me ignorar defensa es una probabilidad me nada que ver uy ese me están acabando a push madre mía visto que esto lo de acá es la ganancia hombre y esto daño continuo del atacar enemigos eso está bastante bueno y es de el esis y por último daño continuo y existe una probabilidad en 1.2 por ciento de rose wow bueno esto es todo lo que hemos logrado pueden sacar conclusión de hecho hemos sacado varios de al utilizar existe una problema de hecho está bastante bueno hay ganancia va a haber ganancia y se recupera los pergaminos pues ya saben que todo si es que ya está forjado a 21 te puedes hacer esta actividad simplemente van para recalcar a la gente que está viendo esta aventura tienen que ir en este caso el valor más costoso que hay actualmente y lo ven muy llamativo la gente es eso que al utilizar una habilidad de una habilidad existe una probabilidad de reset el reset es bastante atractivo para las personas así que ponemos existe una probabilidad ahí está este potencia ahí está este se busca al día de una vida existe una probabilidad ya esto le ponemos y miren cuánto cuesta 70 lo mínimo ahora yo le digo cuántos de esos me han salido me en 1 pues 2 2 a ver 2 vamos a ver 2 no este no este es de la osa 23 creo que 3 por ahí me han salido más no hubo tanto éxito el día de hoy pero ya saben que eso son de los valores más caros actualmente ya que todo el mundo quiere tener el reset y estar espalmeando como un enfermo así que más o menos ya se dan una idea de eso así que bueno vamos a poner a vendernos todo esto y tratar de vender y sacarle provecho a estos ítems que la mayor parte pues yo les digo que no hay mucho que hacer recuerden que el primero de velocidad de ataque impacto crítico puede que te sirve impacto crítico 2% para aumentar el cp al comienzo y daño crítico la gente me pregunta a veces trago que mejor daño a todas las olas o daño crítico decirte que con 1.5 daño crítico es inferior a 1 por ciento de daño a todas las habilidades así que basta que tengas 1 por ciento en daño a todas las habilidades ya vas bien por si acaso así que no traten de ver esto porque lo digo que no te va a ayudar capaz que sube el combat power pero ya ya muchachos no 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 se pongan con eso el que el combat power es daño porque eso eso puede tener 100 por ciento impacto crítico y no vas a hacer daño y tienes que tener tienes que tener balanceado el maximize este el daño contra jefe y si no tienes eso balanceado con las pasivas de tu personaje pues sale un desastre así que también a ojo yo te digo que puedes tener mucho impacto crítico sí porque porque puedes ir a las nuevas raid que actualmente están viendo esto de te quitan 20 por ciento impacto crítico o capaz incluso 40 que es una locura pero eso lo pueden engastar en donde en los y ves que actualmente eso lo que está viendo capaz quien sabe yo digo que el arconium que va a salir la armadura puede que nos den el impacto crítico para recuperar es una probabilidad bastante interesante porque actualmente si ustedes van a las últimas raíz en este caso el abismo pues te quita este impacto crítico si es que se ponen a averiguar en el wiki te quita impacto crítico y peor todavía en los modos desafío que todavía acá te quitan una barbaridad de impacto crítico y tienen que estar engastando un nivel y ya más o menos este es lo último que hay actualmente para la gente que no está actualizada se den cuenta que esto es lo último que digo que esto es una locura básicamente pero bueno gente vamos a vender todo y ya más o menos saben cómo se vende de poco a poco a ver qué sale porque realmente ganaré algo ganaré algo hemos sacado bueno por ahí hemos sacado 10 y bueno yo te digo que por lo menos 20 pero ni siquiera hemos llevado 20 pero no importa generar ganancias y mientras vendamos todo no nos vemos a ver cómo vendemos todo eso bueno gente hemos puesto a vender las prendas tenebros aquí en la casa de comercio en el precio más bajo para recuperar recuerden que para recuperar solamente ha costado un millón el pergamino y saben que lo mínimo mínimo hay que recuperar más que nada eso por lo tanto pues aprovecho que tengo varios personajes y vendo los objetos ya por allí con la reina principal ya hemos vendido todo lo caro pues me he puesto a revisar a buscar cuáles son las prendas que cuestan bastante uno por uno como ya lo hemos enseñado en los anteriores capítulos y actualmente pues hemos sacado una conclusión de que esto es lo que se está vendiendo por el momento pues tenemos que existe una probabilidad con daño continuo algunos de que ahí está la utilidad una habilidad que cuesta bastante y otro que da daño este continuamente daño crítico por el momento vamos a ver cuando sale y se vende porque la verdad yo te digo es un promedio de lo que hay de que si se vende o no se vende está un poquito chungo eso sí les puedo decir está un poquito un poquito chungo sí pues yo te digo que va a temar un poquito de tiempito ver que todo se venda pero recuerden que voy a tratar de grabar esto para la siguiente parte y seguir vendiendo cosas porque mayormente no quiero estar llenando todos los inventarios de los personajes porque es bastante complicado pero por allí incluso acá viendo todos los objetos que tengo que llenar todos los inventarios de los personajes que en serio es una locura es demasiado lo que cuesta pero tengan esa idea clara de que tienen varios personajes y pasan los objetos por cuenta bancaria y puedan realizar esta actividad una vez que ya tengan toda la forma tienen toda la forma pues tienen esta ventaja y ven que vendo todo esto que a ver si sale y gano algunos millones por ahí así que nos vemos gente les habla Odrago hasta la próxima y muchas gracias por apoyarme en esta sesión del canal muchas gracias y no olviden suscribirse sean miembros que cuesta muy poquito y también participen en mis grupos cambio y fuera suscríbete